¿Qué ha pasado? Encuentros en la tercera frase. Hemos vuelto por nuestros pasos de ayer. Sí, exacto. Y adivinad a quién nos hemos encontrado por el camino. ¡Al gallo! Hijo puta ya. Pobrecito está vilipendiado, ha pasado muy mala noche. Y además anuncia que va a llover. Hoy sí, ¿eh, gallo? Hoy sí, ¿eh, gallo de mierda? Hoy sí nos dices el tiempo que va a hacer. Se merece... Ahora vemos dónde lo tiramos, pero vamos a hacer algo puto. ¡Hasta nunca!